Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí que nunca viste Me lo inventé para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy cuando estoy triste Y si te vas, también me doy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Un laberinto sin final donde me pierdo Y corro y corro sin parar y no te encuentro Y aunque de vos quiero escapar Siempre me acuerdo Que existe en mi algún lugar Donde te tengo Y si te vas, también me doy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y si te vas, también me doy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y nada importa, nada sirve, nada vale Hay muñecas que guardar Ya es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de dejar de jugar Y dejar de jugar Y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Y vos, ¿y vos qué esperas? Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no hay cuentos dadas 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 Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, te invito a soñar Música Nena ya no hay cuentos de hadas, nena no te pierdas nada, nena te voy a buscar, nena ya no tengas miedo, nena no digas no puedo, nena te invito a soñar. Música 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 Música